¿Cuáles son las agrupaciones de teatro con más trayectoria en Venezuela? Bueno, hay muchas cosas que la gente quiere saber y aquí tenemos a Evy Banji, que además de haber sido gerente de teatro, ha sido productora, ha sido presidente del Sacarrello, bueno, de todo tiene su haberla, pero cuéntanos un poco Eva, ¿cuál ha sido tu trayectoria? Bueno, rápidamente para pasar al tema. Fue una trayectoria para mí sorpresiva, yo no pensaba dedicarme al teatro y por los años 70 de ser una espectadora de teatro, pasé a formar parte del grupo que se conoció como el Nuevo Grupo, que fue el grupo, digamos, de los intelectuales más prestigiosos de los años 70 en el teatro venezolano, como fue Isaac Chocron, José Ignacio Cabruja, Román Chalbó, Hugo Olive, eran las personas que... Que eran productores y editores, que escribían. Exacto, trabajábamos en todo eso y logramos hacer ahí un grupo muy importante de dramaturgos, creo yo, y yo pasé de producir esas obras de esos dramaturgos, entre ellos, pues, Acto Cultural, El Día Que Me Quieras, eran obras que se volvieron muy famosas, que yo participé en ellas en esa época. Después muchos de nosotros pasamos a la gerencia cultural y yo pasé a trabajar en el teatro Teresa Carreño en los años 84, al año siguiente que se inauguró el teatro. Pasé allí a ser la gerente de producción artística, pasé muchos años allí, después me dediqué a ser vestuario en el teatro, trabajé muchos años en el Ateneo de Caracas, fui de la Junta Directiva del Ateneo de Caracas muchos años. Ahora, en esa época de base hacía teatro y había como muchas facilidades, había como una especie de florecimiento, ¿no?, de todo lo que eran las iniciativas teatrales, la producción. ¿Es lo mismo en este momento, aunque no existan tantas facilidades, porque, por ejemplo, con la literatura, en este instante se está escribiendo mucho, se está leyendo mucho, sobre temas muy puntuales, pero se está haciendo? ¿En el teatro ocurre lo mismo? Yo diría que sí, tú podrías ver hoy en día una cartelera de teatro que nunca lo hubieras visto en los años 80, hay muchísimo más teatro y esa una de las razones es porque se acabó parte de la televisión y al haberse acabado parte del trabajo de los actores en la televisión, muchos han pasado al teatro. La gente va a lo que llaman las tablas. Sí, señor, las tablas. ¿Qué ha pasado? Hay muchísimas cosas que se producen con la finalidad, digamos, económica, de hacer un producto económicamente rentable y masivo para el público. Pero todavía vemos mucha gente que hacemos teatro, lo que se llama teatro de arte, donde sí, por supuesto, que el principio de recuperar la inversión es algo muy importante, pero el motivo principal por el cual se hace es por la importancia de la obra que se está presentando. O sea, que sigue la creatividad a mi idioma. Sí, yo creo que sí en diversos niveles, en diversos niveles de los cuales yo te diría que muchos yo no lo vería como público, pero el público va. Eso te voy a decir, ¿qué te exige el público ahora? El público exige distracción, yo creo mucho. Las obras que son comedias son mucho más. Las obras que tratan de temas, digamos, un poco más ligeros, como conflictos matrimoniales, comedia, etcétera, etcétera, son obras exitosas. Pero, por ejemplo, en este momento estamos haciendo una obra que se está haciendo en 39 teatros en Alemania y es una obra que se llama Terror. Asumimos hacer esa obra con el actoral 80 y la estamos haciendo en el Teatro Tres Noches, la asumimos con Terror, porque el público es el que decide. En estos días leí que estaba justamente replanteándose toda una variada gama de producciones en torno al tema del terror, porque ese era eso. Sí. Y no solamente aquí, en todas partes. En todas partes. Bueno, esta obra básicamente se trata de algo que no interesaba tanto a los venezolanos como es el terrorismo islámico. Y esta es una obra escrita por un alemán que a la vez es abogado y plantea un tema el cual es al final decidido por el público, la inocencia o la culpabilidad de la persona que tiene que hacerle frente a ese terror que produce este terrorista al secuestrar un avión. Ahora, ¿cómo lo decide el público? Bueno, nosotros teníamos dudas, como lo recibía el público. El público, las tres semanas que vamos a hacer ahora, ha estado absolutamente interesadísimo. Ha suscitado una cantidad de discusiones completamente nuevas sobre la ética, sobre la moral, sobre las leyes. El doctor Alberto Arteaga escribió un artículo maravilloso sobre el tema y nos asesoró, inclusive, en el planteamiento de cómo veía él el enfrentamiento entre el deber ser y las reglas, las leyes. Entonces, bueno, suscita un interés muy, muy grande en un público que yo creo que está un poco más acostumbrado a ver comedias. Y para nosotros eso es un orgullo muy grande porque estar llenando una sala con semanas de anticipación, con una obra... Porque está llenando un vacío, está llenando un nicho. Está llenando un vacío. Más que la sala, está llenando un vacío. Hay un grupo de personas que le interesa discutir sobre temas universales. Y esto del terrorismo es un tema universal que lo vemos todo el tiempo en la prensa y a la gente le interesa tomar parte en esa discusión. Y en esta obra, pues, lo estamos haciendo. Ahora, ¿cómo están haciendo, Eva, con las instalaciones? Que cada vez hay menos espacios. Sí, eso es cierto. Pero también se están creando nuevos espacios. Hay, yo diría que el teatro más de vanguardia, el teatro más underground, si eso se conociera, ese término aquí, digamos, el teatro... Ese que es subterráneo. Subterráneo, pero rompedor de gente joven, de gente nueva, de las próximas generaciones. Ese teatro se está haciendo en unos espacios imposibles, que es la concha acústica de Bello Monte en la parte de abajo. Que cabe poca gente. Bueno, se llama la caja de fósforo. Y el otro sitio se llama el Dedal, caben 60 personas. Imagínate cómo será. Pero hoy en día están haciendo, por ejemplo, algo tan importante como un festival de teatro norteamericano contemporáneo. Esas son obras que nosotros nunca hubiéramos tenido oportunidad de ver. Y es una ayuda que presta el Departamento de Cultura de la Embajada de Estados Unidos de permitir que se presenten esas obras aquí al no ser presentadas como obras comerciales, sino como una muestra. Y yo creo que esos espacios, que no son espacios convencionales, porque en la concha acústica, en los sótanos, hay unos espacios que eran a los camerinos, en fin. Ahí se está haciendo un teatro absolutamente interesante. Yo hoy voy a ver una obra a las tres de la tarde ahí, por ejemplo, que, bueno, hoy se presentan, imagínate, en estos espacios, tres obras diferentes. Entonces, creo que sí hay la voluntad de hacer. Hay movimiento voluntario de hacer, claro. Yo trabajo también en el Teatro Trasnocho, porque formo parte de un comité de programación. Y nosotros estamos haciendo una tercera edición de jóvenes dramaturgos. de jóvenes dramaturgos que presentan sus propuestas y el teatro les da la oportunidad de presentarse en las salas del Trasnocho. Eso me lleva a preguntarte cómo está el aspecto de la formación. Bueno, yo te diría que hoy en día hay una Universidad de las Artes que ocupa los antiguos espacios del Ateneo de Caracas, que como tú comprenderás que yo trabajé tantos años en el Ateneo de Caracas, no sé cómo funciona la Universidad de las Artes, pero hay mucha gente que está estudiando teatro allí. También en la Escuela de Artes de la Universidad Central hay una... Sí, pues te lo digo porque aparentemente, aparte de la crisis, de todas las crisis que podemos tener encima, eso cuando se lleva en la sangre, cuando es una pasión, la gente busca la manera de desarrollarla. Y por supuesto necesita la formación, porque la incultura de la gente lo lleva a hacer cosas absolutamente absurdas por falta de conocimiento. Bueno, Eva, muchísimas gracias. Irónicamente creo que los espectáculos que mejor funcionan de un tiempo para acá son los espectáculos que combinan la música y la actuación, o digamos el texto y la música, la reflexión. Y esto es algo definitivamente positivo. A ver, sigo pensando que tenemos que depurar un poco, que tenemos que esforzarnos por buscar textos un poco más serios, que nos sacudan, que nos muevan, que nos inviten un poquito a la reflexión. No solamente quedarnos en la comedia ligera, que también es bienvenida, porque entre tanto caos y tanta crisis, pues efectivamente necesitamos escapes. Pero sí es bueno seguir hurgando en algo que no necesariamente depende de lo económico, que es el pensamiento, forzar al público a ver cosas nuevas, aventurarse a otro tipo de autores, a otro tipo de montajes. También tendríamos que reforzar un poco lo que es la dramaturgia venezolana. Necesitamos gente como Chocrón, como Cabrujas, necesitamos los nuevos. Karim Balencillos, por ejemplo, es una importante exponente del teatro de los últimos años y me parece muy interesante lo que está haciendo. Sin embargo, necesitamos más gente, más aventureros, más escritores de teatro. Bueno, pienso que efectivamente apoyo del Estado con las agrupaciones es fundamental. No es algo con lo que contamos hoy en día, pero sí definitivamente debería haber una suerte de subsidio, sobre todo cuando los proyectos están destinados a llegar a muchísima más gente, porque no todo el mundo tiene la capacidad de comprar una entrada que no es en estos momentos tan accesible, pero que la agrupación lo necesita para poder subsistir. Entonces, definitivamente el apoyo del Estado, de las agrupaciones, yo creo que es lo que está faltando. Bueno, la verdad es que ha faltado un poco siempre, pero ahora más que nada, más que nunca, por el efecto de la crisis. Claro, así es. Y porque tampoco se le valora lo que debe ser. Pero Eva y Mariaca señalaban un hecho importante, que hay un boom, un resurgir del acto teatral. Más allá que sea el acto teatral clásico, donde efectivamente no se puede comparar con el PAS anteriores, en primer lugar ya no se producen las visitas de esas famosas compañías de teatro, fundamentalmente españolas, que venían con grandes temporadas. Y efectivamente ha habido situaciones económicas muy severas, que incluso han obligado a muchos actores importantes a buscar espacios en otros países. Pero el hecho importante más allá de los actores y de los grandes escenarios, de las grandes obras, el hecho cierto es que hay un renacer de nuevas formas de teatro, que a lo mejor no son teatros o no son teatros clásicos, pero que significan un mecanismo de comunicación teatral entre actores, grupos, con el público, con la gente. Y eso se expresa, como decía Mariaca, en este boom de estos espectáculos con componentes musicales. El caso, por ejemplo, de los monólogos, donde efectivamente grandes figuras de la televisión ahora se dedican a este tipo de espectáculos con mucha audiencia. Pero también hay una gran movilización teatral en el interior del país. Ella la llama movida y es así. Pero una gran movilización sobre todo en sectores populares, que están en escuelas de teatro, organizan, en áreas populares organizan presentaciones, se organizan grupos, hay un gran renacer desde ese punto de vista, que es importante destacar. Ahora, seguramente no es el teatro, como decía, el teatro clásico, no es el teatro de altísima calidad, pero hay como una... Pero es un teatro de reflexión también en muchos casos. Como una onda, y además que le permite a mucha gente tener participación en el teatro, comunicarse, expresar inquietudes, diseñar, por ejemplo, pequeñas obras de teatro, desarrollar también monólogos a nivel popular. Y todo eso creo que es bien importante porque eso también se decanta al final. De ese gran movimiento van a surgir, por supuesto, figuras que una vez pasado el tiempo se convierten en directores, en promotores, en actores de gran calidad. Y creo que ese resurgir, un poco anárquico, del teatro en el interior del país, sobre todo, y en los sectores populares, creo que efectivamente es altamente positivo, sobre todo frente a las circunstancias que vive el país. De todas maneras, es una válvula de escape, si se quiere, ¿no? Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.